La historia me encantó demasiado Me sumergí a él sin saber qué esperar y terminé muy sorprendida Y lo que más, más, más me gustó es que se lee muy honesto y se lee real Es la bomba de Hiroshima de la literatura Lo tienen que leer sí o sí Se me hizo una historia muy real y también muy emotiva Es el perfecto ejemplo de un ascenso y un descenso de una relación amorosa Gracias por ver el video